Que los astros te sean propicios. Muchas gracias. Los astros en relación a que si el señor Vizcarra llega el año 2021. 2021 para el presidente Vizcarra. Con toda esta situación de, digamos, idas y vueltas, subidas y bajadas. Y además que le está yendo bien supuestamente en las encuestas. Pero es por la coyuntura. El tarot dice que no llega al 2021. El tarot dice que aquí, de todas maneras, van a pasar situaciones muy difíciles. Es decir, cada vez hay más presión sobre él. Pero al mismo tiempo, él responderá de alguna manera para tratar de todas maneras que se adelante las elecciones. Salir, pero salir airoso. Sea porque logra de alguna manera que se adelante las elecciones y se elija a otro presidente. O que, dadas las circunstancias, él tenga que dar un paso al costado. Un renunciar. Pero el tema es el salir airoso, sin quedar como un dictador, sin quedar como una persona que no está siguiendo, digamos, la constitución, etc. Es decir, él va a querer siempre quedar bien. Ya sea como alguien que realmente ha querido hacer las cosas mejor, como una víctima de repente. Pero él, por lo que dice el tarot, no llegaría al 2021. Esperemos a ver qué pasa. ¿Qué dirán los astros? Porque recuerda que los astros influyen, pero no determinan. 4-3-1-14-4-9 Que los astros te sean propicios. ¡Gracias! 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 Gracias.